El Domingo de Santa Paulina Para volver a encontrarnos con la manifestación de Dios De un Dios que nos habla, porque nos ama Y de un Dios que nos acompaña, porque somos importantes para Él El Señor está ya con vos, Él está en el medio de nosotros Evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo, segundo Mateos Tendo nacido Jesús en la ciudad de Belén, en la Judea, en el tiempo del rey Herodes Algunos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Nos vimos a su estrela no oriente y viemos para prestarle homenaje Ao saber disso, el rey Herodes quedó alarmado Así como toda la ciudad de Jerusalén Herodes reunió todos los jefes de los sacerdotes y los doctores de la ley Y les preguntó donde el Mesías debería nacer Ellos respondieron En Belén, en Belén, en la Judea, porque así está escrito por medio del profeta Y usted, Belén, tierra de Judá, no es de modo algún a menor entre las principales ciudades de Judá Porque de usted salirá un jefe que va a apacentar a Israel, mi pueblo Entonces, Herodes llamó secretamente los magos y investigó junto a ellos sobre el tiempo exacto en que la estrella había aparecido Después, mandó los a Belén diciendo Vá y procúren obtener informaciones exactas sobre el niño Y me avisen cuando lo encuentren Para que también yo vaya a prestarle homenaje Después que o vieron el rey, ellos partieron Y la estrella que tenía visto en el oriente Ia adiante de ellos Hasta que paró sobre el lugar donde estaba el niño Al ver de nuevo la estrella Los magos quedaron radiante de alegría Cuando entraran en la casa Vieron un niño con María, su madre Ajoelaron-se diante de él Y le prestaron homenaje Después, abrieran sus cofres Y ofreceran presentes al niño Oro, incenso y mirra Avisados sin sueño para no volver a Herodes Partieron para la región de ellos Seguiendo por otro camino Palabra de Salvación Gloria a vos, Señor Hoy es uno de aquellos días en que todos Gostaríamos de ser niños de ser niños Que alegría y que entusiasmo Cuando fuimos para la cama pensando Esta noche, los reyes magos del oriente Vieron a nuestra casa y dejarán muchos presentes para mí Y no para aquellos que aparecen y desaparecen un coelho da cartola Es un ejemplo de fe y simplicidad Sua vida fue resolvida Ellos eran felices Ellos eran felices Ellos tenían una familia maravillosa ¿Por qué bagunza? ¿Por qué bagunzar? ¿Qué vontade de complicar a su vida? Y aún así Ellos venían a estrela y luego la siguen Tenerían fe y sabían descubrir El brillo de aquella pequeña estrela Que a veces les escapaba A pasión de Dios A través de sus vidas Y es necesario Tener oídos internos Muy limpos Para oír a voz de Dios El rey Herodes A través de estos sábios También recibeó un convite de Dios Para se juntar a los que adoraban al niño Mas el lillo del egoísmo Y el barulho del poder Acumulado en sus oídos No le permitieran oír Ficó en su palacio Y sujó su alma Como a muerte de tantos inocentes A simplicidad Ellos tenían visto Una estrela diferente Una estrela nacida Há pocos días Lo que equivaldría A un fenómeno extraordinario Ellos discutían O assunto con todos los habitantes Y pasaban Y pasaban las noches Y pasaban las noches Y pasaban las noches Haciendo otras cosas Y pasaban las noches Y pasaban las noches Aqueles mágicos Lavemos los oídos Curemos la surdez de la alma Y no fiquemos sozinhos Y tristes Como herodes A adoração Dos sábios Me lembra O quão perto Você está sempre Esperando que Você Me dê tempo Para contemplar E apreciar O amor infinito Que você me oferece Meu medio social Oferece tantas falsas alegrias Que preciso Como os mágicos Seguir sua estrela Que mostra o caminho Que embora Às veces Pareça difícil E o único onde Posso encontrar A verdadeira felicidade Senhor Ajuda-me a sair E pregar A tua mensagem De amor Dá-me a graça De sair De mim mesmo Para realizar Uma obra De fermentação No meio Da minha família E nos círculos Dos meus amigos Para começar A viver Um cristianismo Militante E dinámico Cheio de selo Que nunca perde De vista A estrela Do seu amor Querida família Queridas hermanas E irmãos Que este domingo De la epifanía Del Señor Também Nosotros Podamos Ver A estrela Desde nosso coração Desde nosso interior E dirigirnos E dirigirnos A ella Que seria Entrar En el misterio De la presencia De Dios En nosotros Mismos Contemplarlo E assim Alegrarnos Porque Con Cristo En nosso interior Con o menino Jesus En nosso coração Nosotros somos Também Uma boa notícia Para os demais Que o Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós O Senhor Nos abençoe Nos brinde Sempre Su amor E sua graça E nos permita Una vida Feliz Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém